Mira tío, te han dado ahí un premio. ¿Qué ponía? Por asesino. Me gusta. Este es el típico de toda la vida, el mapa de siempre. Vale, creo que sé cuál es, creo que sé cuál es. Mejor de 15 rondas, ¿vale? A ver si ahora nos dejan jugar 15 o nos dicen que nos vayamos a nuestra casa como la otra. 15-0 pasa debajo de la mesa. Sí. Está claro, ¿eh? Claro, a lo mejor... No lo sé por qué ha terminado con 8. Qué mierda de razón Diego, tío. Pero eso, ¿es por qué tiene que ser así o por qué en concreto es así? Ehhh... ¿Cómo? Por favor, pregunta. No... No complicated. Que si el ratón tiene que ser de esos o... ¿Por qué es Mac o por qué ese en concreto es así? No. Que es el de... Es el que me venía. Pero que se puede poner uno normal. Vale, vale. O sea que... Que simplemente por... Por decisión... Sí. Bueno, espérate. Que hay aquí otro Neo, ¿no? Sí. Pero esto es delante. Espérate. Acaba de... Acaba de... Acaba de... Acaba de... Acaba de aparecer uno aquí en traboca. Vale. Pues ahora lo pifo a la partida. Bueno. Pues venga. Acá, tío. La primera ronda, pistola... Y cuchillo. Vale. 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 Hay una boineja. Madre mía. Al paredón. Vamos todos juntos, ¿o qué? Sí, tío. Esto es la... La mejor táctica para que... Nos tiren algo encima, ¿sabes? Cabe su puta madre, coño. No mueren. ¿Dónde están? Ya que estoy yo solo. ¿Yo solo? No. Estoy yo también. Ah. Espérate, he visto uno. Joder, claro. Si le disparo desde tan lejos, le voy a dar por los cojones. Vale. Otro menos. ¿Cuántos quedan? Pues uno. Uno no. Ya está. Venga. Pues a ver si estamos con él. ¿Creo que lo he visto? ¿O eras tú? No, no, no. Sí, coño. Si eres tú. No. No, yo no. Es que no sé a quién he visto la misión. ¿Dónde estás? ¿Aprenderás tú ese? Está aquí. Está aquí. ¿Dónde? Por donde vamos. Vale, ya está. Defuse. Defuse. Hola, ¿estás atiendo el defuse? ¿Eres tú? Soy yo, ¿no? Defuse. Ya están. MVP. MVP. ¡Pum! ¡Pum! ¡A cuchillo! Vale, pues a comprar. 4, 4. Así me gusta. Y B. Ya está. ¿Por dónde vas? Por donde antes. Por donde antes. Vale, te veo. Y creo que ellos a nosotros también, ¿no? Porque ya empieza a ver disparos. He sido yo. No, no. Pero hay uno al fondo. Hay uno al fondo. Vale. Tío, me va a hacer gracia luego después de verme en los vídeos porque me asumo, ¿sabes? Tengo... Tengo esa facultad. Para asomarme en la cámara también. ¿De bomba? Tío, ya. ¿Ya han puesto la puta bomba? Tiene que ser aquí arriba, ¿no? Tío. ¿Qué ha sido eso? ¿La dispara tú? No. Están allí. Ah, la hostia. Están en el... Hola. ¿Dónde están? En B. En B, vale. Veo la zona de la bomba. No, ahí me entra. No, con la puta. No llego aquí un poquito. ¿Están todos allí o qué? No. Llego, llego, llego. Llego, pero... Pero cago, que me estén todos aquí. Ah, nada. Acaba de reventar. Bueno, pues nada. ¿Estás ahí desactivando? No, no. Me ha llegado... Me ha llegado la... En coloración. No, no es pan, sí. Pa, pa, pa. Venga, vamos por la izquierda todos. Vaya muerte. ¿Vienes con el equipo grande? ¿Cómo se coge la bomba, tío? La bomba no se puede coger. ¿No? No. ¿Se ha quedado ahí en el suelo? Sí, se ha quedado. Hostia, acabo de tirar el arma. Vale, ahora va. Hay que defenderla. Madre mía. ¿No se puede coger el arma, tío? ¿El arma? La bomba, la bomba, digo. La bomba no. Hay que defenderla, simplemente, ya está. Bueno, pues... Voy a coger entonces yo por este lado. Ah, bueno, espérate. Se vienen todos en filas. Pues ya está. Madre mía. ¿Cómo te he dejado la espalda? Mira, mira, mira detrás. Mira detrás que agujero. Ahí está bien, no puedo comprarme la que quiero. Venga, vamos allá. Hay otro, hay otro. Vale. Joder, el rojo. Te estás poniendo tibio, eh. Muy bien, muy bien. Que no me quedan míos. Bueno, bueno, bueno. Esto... Pinta bien, eh. No se ha caído todavía la bomba, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? Ahí, iba a la parte izquierda. Me he metido por aquí un poquito. A ver si veía a alguien. Joder, está puesta la bomba ya. En B. En B. Va a flotar, eh. No da tiempo. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Mira. No la habían puesto. Mira tío, te han dado ahí un premio. ¿Qué ponía? Por asesino. Me gusta. Venga, vamos para allá. A la derecha, ¿no? Lo primero. Segundo. O sea, tío. Te voy haciendo de conejillo, ¿no? Por lo que veo. Uh, qué cerquita he visto esa. Vale, abajo. Vale, ya hemos ganado. Bueno, que... Te ha cebao, ¿no? Te ha cebao, te ha cebao. Voy a repetir la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Pues pillarte una... Un rifle de mirilla. Ponerte aquí en la... En el huequecillo de la puerta esta. Hola. ¿Cómo está la bomba? Ostras, ¿dónde? En vez. No veo al terrorista los huevos. ¿Que queda uno? Lo veo, lo veo. Está joder. Está en vez, tío. Al fondo del todo. Joder, chuta. Tiene esta otra a la derecha. Ahí. Y bomba, bomba. Abajo, abajo. Se puse. Y nada, tío. No, tío. Bueno, casi, casi. Me he ido por otro lado, tío. Y no... No me ha gustado ese lado. Bueno, eso se está... Está dando mejor, eh. ¿El qué? Está dando mejor de la otra. Sí, sí. Vamos bastante mejor. ¿Qué vas, por la izquierda? No, voy al huequecillo este de la puerta. Tío, yo ya me he ido con... Otra vez con el grupo siniestro este. Nos van a pillar a todos y nos van a hacer un agujero. Pues tiene pinta de que... De que no haya nadie, ¿verdad? No haya nadie, te lo dije. Están todos en B. Joder. Joder, tío. Si es que les hemos hecho un... Un pasillo... Se han metido hasta la puta cocina. Uno menos. Mierda, me ha visto. Están todos en B, tío. Otro menos. Que estás en medio, tío. No veo contigo. Cabrón. No, se va a flotar, eh. Va a flotar. Nada, explota, explota. Nada, ni me acerco. Por lo menos han... Ellos han muerto todos, por lo menos. Ay... Bueno, bueno. 4-4, ¿o no? Buena puta. Se han remontado. No, 4-3. Venga, pues nada. A tope, a tope, tío. Hay que reventarlos. Voy otra vez por la izquierda. El equipo mágico. Vale. Vale. Ahora sí, gente. Vale, le he pegado en... En toda la carrera. Han tirado la bomba, eh. La tengo aquí. No, no puedo jugar, tío. Hostia. Me cago en la puta de la... De la... A todo esto de mi casa. Hostia, puta. Vale, bien. Por asomarme cuando no debía. Derecha, ¿no? Qué huequetillo dices tú, este. Este. Ah... Es de esta puerta. Vale, donde me he asomado y... Y me ha puesto a caldo, ¿no? Pues ahí. Genial. Por atrás, por atrás, por atrás. Me van a dar, me van a dar... Y me van a reventar. Me cago en la puta. ¿Dónde estás? Justo detrás de ti. ¿Por detrás no vienen? No. O sea, por la derecha, me refiero. Por allí no vienen. Ahí vienen. Vienen por la puerta esta, eh. Otra vez. Otra arma. Van a ir a B. El día B. No te pago eso, bueno. No te odio eso, no te va a E stick. No te jagarás. Álvaro el ditudo. Lan más baja. Nada, vale, vale, vale. Discut infines. Son los truquitos de grafizitos de Jonak no! Me dueuen susвалí, pero me pregú 80s le quedé. ¿ya están ahí? están en el pasillo ese de la puerta pero vamos, solo bien que había uno estoy en vez venga vamos ¿cuánto estás cargado tío? esto es el 4 madre mía 1922 ¿va muy bien? si tío qué cabrón macho mira aquí que no me entero yo voy a salir ahí la bomba ha caído vale bueno pues otra tanda me voy a matar a los 5 ya verás joder tío a la derecha lo tienes ah no que ese es el Bob Scott que se ¿dónde estás? ¿al final del todo? sí estoy donde empezamos vale es que delante está el compañero que está donde la bomba ¿no? pues está acercando el terrorista y ya está sí sí tenía aquí en cuanto pasase por la bomba me iba a caer un regalo le tenía ahí un regalito 7-4 7-4 está mal no está muy reguete bien van a ir para van para A van para A van para A no están aquí sí y otro grupo va para B tío estaban todos aquí macho yo es que mato uno y me matan a mí esa es mi tu signo que estás ahí al final del todo estoy subiendo para B sí vale pues por ahí no hay nadie la bomba está plantada en A vale vale y conforme llegas a la izquierda eh hay uno metido ahí arriba en la esquinita junto y vienen por delante buah nada se han ido los dos a la misma esquina tío no tienes granadas ¿verdad? no pues están ahí arriba y otro por detrás otro por detrás detrás por detrás encima sí se han colocado haciendo ahí una línea cojonuda si es que es eso muy difícil tío ya han plantado la bomba tiene que estar en B está en B está en B está en B y la tiene que estar defendiendo ya a muerte sí venga a ver ¿dónde está? me ha salido por detrás ya está listo hemos ganado hemos ganado jugaren no 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 Gracias por ver el video.